En Red Bull Racing siguen enojados porque la maniobra ilegal de George Russell en el Gran Premio de España le dio la oportunidad de volver subir al podio. En esta temporada de la Fórmula 1 dejando fuera de los tres primeros al mexicano, Sergio Checo, Pérez, tuvimos cerca el podio. En esa primera vuelta no arriesgamos de más, pensando en los puntos obviamente, y George Russell, ahí fue donde hizo la diferencia. Acusó al tapatío al término de la carrera celebrada en el circuito de Barcelona. El británico de Mercedes largó desde la décima posición pero al llegar a la curva 2 subólido se salió de la pista. Avanzar por la zona prohibida merecería una sanción por parte de la FIA, Federación Internacional del Automóvil por sus siglas en inglés. Sin embargo no hubo consecuencias en el trayecto de la competición ni al final del mismo, por lo que junto a su compañero de equipo, Lewis Hamilton, estuvieron en el podio liderado por Max Verstappen, pero en la escudería de las bebidas energéticas se muestran inconformes por tal situación. Christian Horner, director de Red Bull Racing, admitió que esa ventaja marcó la diferencia en el GP de España. Aseguró que Sergio Pérez Mendoza llevaba buen ritmo con el paso de la cita para venir de atrás después de arrancar un décimo, pero George Russell se las arregló para terminar P3 y sin ninguna penalización. Creo que esa fue la diferencia al final del día. Checo, tenía un ritmo cada vez más fuerte y en ese último periodo, en particular, estaba regresando muy fuerte. Perdió en las primeras vueltas. No tuvo un gran comienzo, mientras que George Russell se las arregló para salirse de la pista sin recibir una penalización por eso, declaró a Sky Sports.